Hola a todos 5 cosas que podemos hacer con la pistola termofusible o termosellable en nuestro taller Lo vemos ¡Vamos a hacerlo! Tapar nudos en la madera 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 Fijar tuercas que no requieren mucho apriete Fijar madera rápidamente para luego atornillar Fijar madera rápidamente para luego atornillar Fijar guardapivo de madera o de aluminio Fijar madera rápidamente para luego atornillar Fijar madera rápidamente para luego atornillar Fijar madera rápidamente para luego atornillar Fijar madera Fijar madera rápidamente Fijar madera rápidamente para luego atornillar